Buenas, soy Jorge Aldana y vengo de parte de las que se transforman. Hoy, esta vez, vamos a ver el tema 6. El tema pasado fue los puntos cardinales, el de norte, sur, este, oeste. Y ahora nos toca ver el tema 6, que es sobre el croquis. Antes que nada, ¿qué es el croquis? El croquis es un mapa pequeño que te indica la ubicación de algún lugar con referencias. Y nos sirve para encontrar ubicaciones que desconocemos. Por ejemplo, ponle tú que invitas a un amigo tuyo a tu casa, pero no sabe a dónde ibas. Entonces, le das una referencia, algo que él conozca más, para saber más o menos por dónde ibas exactamente. Por ejemplo, si vives cerca de un Oxxo, dices, ah, hay un Oxxo, y enfrenta ahí un cine o algo así, y ya saber que es por ahí. También es un diseño abocetado que plasma de forma simplificada una imagen de un lugar. Puede hacerse con instrumentos de dibujo. Para saber las direcciones y utilizar bien el croquis, es muy importante recordar dónde está tu derecha y dónde está tu izquierda. Les voy a dejar de esta vez este ejercicio. Y dice, observa el dibujo de la izquierda y contesta las preguntas de abajo. Por ejemplo, como pueden ver en la imagen, ponle tú que estás en el supermercado, que está abajo a la derecha, en el supermercado, y tienes que ir hasta la farmacia. Pero tú no sabes cómo llegar ahí. Entonces, tienes que darle especificaciones. De eso se trata todo el croquis. Es un, este, como pueden ver, es un mapa pequeño. Y ustedes van a tener que andar dando indicaciones de que, no, del supermercado. Vas a irte un poco para el frente y vas a ver una glorieta grande. Y en medio hay un tipo de, de pasadizo o así. Entonces, te vas a dar la vuelta, vas a pasar por una estación de gas. Vas a pasar por la calle de la tienda. Hasta que llegues hasta el frente de la iglesia. Y de ahí te vas a tu izquierda, a la farmacia. Y ahí ya llegaste. De esto se trata el croquis. De saber orientarte, de saber las direcciones. Y esto sería todo. Solamente les dejo esta actividad para que la terminen. Por ejemplo, si Carmen está en la farmacia y se dirige a la tienda, ¿por cuáles lugares pasa? Entonces, ustedes van a ver desde la farmacia hasta la tienda a cuáles lugares va a tener que pasar. Y solamente hacer eso con todos los ejercicios que hay. Espero que les haya servido mucho. Y no se olviden de cuál es su derecha y cuál es su izquierda. Gracias.